17 horas, 8 minutos y momento de quedarnos con la información aquí en los Estados Unidos porque se acaba de aprobar un paquete de ayuda militar para Israel. Estamos hablando de una transferencia de miles y miles de bombas, un importante armamento que no va a llegar a Israel hasta el próximo año. Así lo han informado desde la administración del presidente Joe Biden. El funcionario dijo que la transferencia aprobada incluía mil bombas MK82 de 500 libras, más de mil bombas de pequeño diámetro y espoletas para bombas MK80. Estados Unidos ha seguido suministrando armas a su aliado Israel a pesar de las numerosas críticas a la guerra en Gaza. El día lunes, el mismo día de las aprobaciones, Israel llevó a cabo un ataque contra Gaza en el que murieron 7 cooperantes de la World Central Kitchen. Washington ya ha expresado su indignación por los ataques y ha pedido a Israel que investigue rápidamente. Y ha pedido a Israel que investigue rápidamente. ¡Gracias!